No quiero un poco así trivializar la cosa, pero es que la vida de este hombre es que muchas veces llegábamos ahí al despacho por la mañana y lo primero que hacía algún compañero de inteligencia pues era ponernos el último vídeo, ¿no? O sea, bueno, el plan de cachón de ahí y tal, ¿no? Mira, mira, la última, la última del coroneta este y tal. Venga, que venga todo el mundo a ver el culo del rey. Hombre, no es que fuera, ya digo, yo lo he tratado de depredador. El rey Juan Carlos I lleva una semanita buena, aunque realmente me podrías decir, Alán, lleva una vida entera buena, viviendo a costa de los españoles. Entonces, ellos tendrían que decir, es verdad, pero lleva una última semana, dos semanas extraordinarias donde se podría decir, sin ironía, que se ha coronado el rey emérito, el rey destronado, con todos los audios y toda la información que estás leyendo al respecto de Juan Carlos I. Pero ya sabéis que hace unos días anunció él que iba a sacar unas memorias. Un libro de memorias porque decía que, claro, que había un problema. Y es que le estaban robando la historia. ¿Y quiénes somos nosotros, simples súbditos, para hablarle a un tipo profesional en robos si le están o no le están robando la historia? Pero bueno, resulta que, si se quejaba de que le robaba la historia, mucha atención a los audios que vamos a escuchar en este vídeo, que lo dejan, bueno, como ya lo que sabíamos que ya era, pero de una manera todavía más ridícula. De verdad que es infame. Vamos a verlo. Esto lo ha publicado el Plural, que ha sacado unos nuevos audios de un ex coronel del ejército, donde dicen que lo sabían absolutamente todo, las cosas que hacía, que tenía que tener siempre a alguien de inteligencia detrás persiguiéndole, porque el tipo si iba con 300 mujeres distintas ya había que tapar dos escándalos con dinero público, por supuesto, y todo tipo de barbaridades. Vamos a ver también unos audios, que fijaos cómo tienen que ser las cosas, que ha sacado hasta Ok Diario, en los que Bárbara Rey, una de las tantas con las que el rey Juan Carlos I, pues bueno, se iba por ahí, que eso también os digo, a mí me trae sin cuidado lo mujeriego que fuese este tipo, a mí lo que me molesta es el dinero que teníamos que ponerle los españoles para protegerle. Bueno, pues incluso Ok Diario ha difundido esos audios, dejando ya claro el poco respeto que tiene la élite mediática, política y empresaria de este país por el rey Juan Carlos I, que durante muchas décadas fue alguien completamente intocable, no solo constitucionalmente, que era el tipo inviolable, según la Constitución, a pesar de que el artículo 14 de la Constitución diga que todos los españoles somos iguales entre la ley, excepto el rey Juan Carlos, que era inviolable. Y que todo el mundo sabía más o menos las cosas que ahí pasaban, pero nadie se atrevía a publicarlo ni hablar de ello. Bueno, pues imaginaos, fijaos por dónde, que hasta Ok Diario y también en Telecinco han decidido sacar muchos de esos audios filtrados. Y ojito, porque todavía queda mucho más. Pero primero de todo, vamos a ver los audios que ha sacado el plural de este ex coronel que dice de todo. Nuevos audios sobre el rey Juan Carlos I, el ex coronel desvela un documento con todos sus desmanes. Vamos a escucharlo, aquí ha hecho una recopilación Julián Macías en su Twitter. Son una recopilación de cinco minutos de audio dejando al rey de España emérito para el arrastre. Vamos a escucharlo. Hay mucho material, claro que hay mucho material guardado. ¿Material en el que el rey podría mantener relaciones con Bárbara Rey? Sí, sí, exacto, exacto, sí. Y con esa y con alguna otra. O sea que hay material que todavía no ha salido, no se saldrá, también os digo, prefiero que no salga porque prefiero no ver esa imagen. Y también porque creo que no es de interés público ver al rey Juan Carlos I manteniendo relaciones con otras mujeres. Lo curioso y lo ridículo de este asunto es que existan esos vídeos porque el tipo era como un adolescente en celo, incapaz de tener una mínima conciencia, dos dedos de frente. Y por detrás tenía que ir siempre el CSI, tenía que ir la inteligencia del país, los servicios de inteligencia, limpiándole el culo. Básicamente, es que es como un niño pequeño con un pañal al que írselo cambiando, con la diferencia que el niño pequeño es el rey de España, se llama Juan Carlos I, jefe del Estado, y va haciendo lo que le dé la gana mientras con dinero de todos los españoles tenemos que ir tapando sus vergüenzas. Ese vídeo espero que no salga, de verdad lo digo, porque prefiero que no salgan vídeos de estas características de absolutamente nadie. Pero en fin, que manda narices que tengan que existir ese tipo de vídeos. No solo hay material con esta Bárbara Rey, Bárbara Rey es la que más suena y la que más ha salido. Pero es que este hombre se ha acostado con Cintu y la Madre, claro, y hay varias que todas españolas, hay unas cuantas. Entiendo que personas famosas. Estas famosas, sí es que se acostó con todas las famosas, sí es que este hombre, ya digo, no me quiero arrepentir, pero sí es que este hombre se acostaba, los borbones siempre han tenido eso. Hay vídeos muy gordos, muy gordos, muy grandes. Sin entrar en detalles, pero ¿cómo podría explicárselo a la ciudadanía qué contienen esos vídeos? Sí, no, no, pues unas relaciones íntimas, es que este hombre, hombre, no es que fuera, ya digo, yo lo he tratado de... Hombre, eso sí que es preocupante. Hombre, eso es que sea un actor porno, ¿no? A ver si me entiendo, ¿no? O sea, este era muy primario, es que este cojero a las mujeres como como un objeto, o sea, que... Y además no se recataba en decirlo, porque es que además, la cantidad de información que hay en el ejército sobre este hombre es porque no se recataba un pelo en contar todo. Es típico eso que decimos del español, ¿no? Que si no lo cuenta no se divierte, ¿no? Este hombre estaba muy vigilado por los servicios de inteligencia militares, estaba continuamente perseguido, ¿no? Y cuando era rey, digo, me refiero, por sus andanzas, ¿no? Entonces, siempre llevaba un espía detrás. Viene el piloto del helicóptero, viene el teniente coronel, el comandante ayudante, quien fuera. Inmediatamente mandaban toda la información a... Yo estaba entonces en el puertel general del ejército, ¿no? Y entonces nos mandaban a la sección de inteligencia del puertel general. Hay mucho material, claro que hay mucho material guardado. O sea, que el ejército tiene muchísimo material del rey de España guardado, sobre todo este tipo de tropelías que hacía día sí día también grabaciones un tanto complicadas. Y sobre todo lo que nos interesa, chantajes a los que se vio sometido porque el tipo no tenía ningún tipo de cuidado, era un sinvergüenza. Y entonces, claro, le grababan, le chantajeaban, o me das dinero, o me das un programa aquí, o no sé qué, o no sé cuántos. Había empresarios que también presuntamente dejaban su dinero a esa gente que le chantajeaba para después, a cambio, recibir prebendas por parte del monarca, que ya sabemos que le encantaba eso a las comisiones. Es que es todo despiporre, de verdad. Es que la corte de los borbones no ha cambiado ni un ápice desde el siglo XIX. Es que siempre han tenido que ser así. Desde Isabel II, que la acabaron echando en la Revolución de la Gloriosa en 1878, los borbones no han dejado de ser así. Bueno, que Isabel II, desde Fernando VII. O sea, pero es que esto es ridículo. Esto es ridículo y esto nos avergüenza a los españoles. Después viene este tipo a hacer regata al San Sensho. Y a decirnos, no, ¿explicaciones de qué? ¿Explicaciones de qué? Si es que aunque des explicaciones, no tendrías vida por delante para dar todas las explicaciones que tendrías que dar. Unas memorias va a escribir. Unas memorias con efectuología para blanquear todas las barbaridades que ha cometido este señor. Se creaba al rey por evidentes razones de seguridad nacional, ¿no? O sea, que el jefe del Estado no puede ser un golfo que se dedique por ahí a estar con una y con otra. Vaya. En el medio de este hombre, ya lo he puesto con todas las palabras en mi libro. Es un de p*** de p*** de piedra. Por ejemplo, lo típico era vigilarlo desde fuera, ¿no? Desde fuera. Cuando iba al chalet donde se veía con Bárbara Rey ahí en Madrid, pues se aportaba un servicio exterior, claro. Interior, ¿no? Interior lo que sí que hay es que esta señora también grababa a ella. O sea, usted en el ejército tenía conciencia de que Bárbara Rey grabara y ustedes accedieron también a esas imágenes. Sí, 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 sí. ¿Los servicios secretos tenían todo lo que Bárbara Rey grabó? Sí, sí, bueno, todo, sí, sí, sí. Teníamos bastante, se sabía lo que grababa. Algunas grabaciones, claro, es que ella no hacía. Ella mejoró mucho también. No me va a meter mucho detalle. Ella lo que pasa es que también mejoró mucho. Al principio lo hacía en plan rústico. Y luego ella también lo hacía, aprendió bastante y lo hacía con unas camaritas muy pequeñas y tal y cual. Pero sí, sí, ella tiene material, tiene bastante. ¿Habría ahí audios en los que Juan Carlos habla con Bárbara Rey, por ejemplo? Sí, 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 hay audios. Porque es que además, si es que este hombre no se cortaba. Si es que llamaba desde cuando estaba en la cama con la Bárbara Rey, con el auto, cogía el teléfono y llamaba a quien fuera. Es que qué torpe, qué irresponsable. Los teléfonos pinchados. Pero la figura de Juan Carlos, cuando todo esto se descubra, si es que salen nuevas informaciones, quedará totalmente destrozada. Totalmente destrozada, como si no los tuviese ella. No, yo creo que está bastante ya, ¿eh? Efectivamente. Van a salir cosas personales gordas. Cuando usted dice cosas personales gordas, ¿a qué se refiere? No, no, pues algún vídeo, 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 sí, algún vídeo. De momento han salido solamente fotografías de este tipo besándose en una casa con Bárbara Rey. No sé si serían los 80 o los 90. Sí, los vídeos, ahí está YouTube y ahí está eso, eso no hay quien lo pare. Vídeos íntimos, entiendo. Sí, sí, vídeos íntimos saldrán, saldrán algunos, sí. Con carácter más o menos reservado, alguna revista que lo compre, alguna firma que lo compre de millonario o tal y cual. Y a lo mejor no saldrá en todas las revistas, en las páginas de los periódicos y tal. O a lo mejor en YouTube no, pero... Hombre, si son cosas tan íntimas en YouTube, yo os aseguro que no. Si no tumban el vídeo. Si no tumban por ahí vídeos seguro, yo seguro que van a correr y se van a vender y habrá gente que hará negocio, sí. ¿Y audios? ¿Audios también? Audios también, audios también. Yo no quiero un poco así trivializar la cosa, pero es que la vida de este hombre es que muchas veces llegábamos ahí al despacho por la mañana y lo primero que hacía algún compañero de inteligencia pues era ponernos el último vídeo, ¿no? O sea, bueno, es donde cachonde iba y tal, ¿no? Pero habéis escuchado esta barbaridad. Que llegábamos ahí al despacho y lo que hacía el compañero de inteligencia es ponernos el último vídeo del rey Juan Carlos. Mira, el rey Juan Carlos con esta, el rey Juan Carlos con la otra. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué señor hemos tenido al frente de...? De verdad, ¿os acordáis de toda esa gente que decía, desde una supuesta izquierda, No, yo no soy monárquico. Yo soy juancarlista, hombre, pues me gustaría saber dónde están todos estos que no eran monárquicos, que eran republicanos, pero juancarlistas, como Felipe González, por ejemplo. No, no, yo soy juancarlista, hombre, pues el juancarlismo me ha envejecido demasiado bien, ¿eh, amigos y amigas? Mira, mira, la última del coroneta este y tal. Pero el envidioso. Hay una sala ahí en el palacio del guate. Ah, venga, que venga todo el mundo a ver el culo del rey. No, eso no. Lo que pasa es que era, estoy hablando ahora de antipersonal, muy reservada, pero claro, yo entonces era el intendente coronel jefe de movilización del Estado Mayor del Ejército. Era un alto cargo. Entonces, lo que se hacía, sí, era entre los altos cargos del Ministerio del Cuartal General del Ejército, pues sí, se hacía algún visionado, sí, sí, claro, se hacía, pero en plan muy reservado, ¿no? Y entiendo que el contenido sería escandaloso. Totalmente, totalmente, claro. No, sí, 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 porque es que ahora las fotos que han salido son de risa. O sea que las fotos que hemos visto son de risa. En una fotografía, las vimos el otro día en otro vídeo, pero básicamente se ve al rey Juan Carlos con la actitud cariñosa con Bárbara Rey, muy cerca de ella, punto, ya está. Pero esto está diciendo que hay vídeos que... Bueno, que estas fotos al lado que son una tontería. Hay vídeos escandalosos, que además se ponían los miembros del ejército para echarse unas risas. En fin, esto es tremendo. Como os decía, OK Diario ha compartido algunos audios también. En este caso, hay audios de la señora Bárbara Rey hablando del rey Juan Carlos. Y dice las siguientes cosas. No se escucha muy bien, pero hay un momento que ya se empieza a escuchar bien. Os aviso de que parece esto un doblaje de película. Aquí tenéis subtítulos, por si queréis leerlos. Esta frase es buena. No voy a aguantar ni un momento más para proteger a un hombre que no se lo merece. Y esta frase podría haberla dicho perfectamente. En los servicios de inteligencia, podría haberla dicho perfectamente. En los medios de comunicación, o la podría haber dicho perfectamente a Bárbara Rey. Estoy harto de aguantar a un hombre que no se lo merece. Y de proteger a un hombre que no se lo merece. Porque estaba todo el mundo protegiendo a un hombre que no se lo merece. Desde Bárbara Rey, no contando las cosas que sabía. Y que si las ha contado, ha sido poco a poco. Y a cambio de dinero, por supuesto. Pero también los servicios de inteligencia, que también estarían cansados de proteger a un hombre que no se lo merece. No puede ser que nuestro rey sea un golfo, decía antes el exmilitar. Bueno, pues lo hacían constantemente. Proteger a un hombre para que no se supiese que era un golfo. Y a alguien que no se lo merecía. Pero no solamente Bárbara Rey y los servicios de inteligencia, sino también todos los medios de este país. Que de manera sistemática callaron durante décadas con cosas que todo el mundo sabía sobre este rey. Que era comisionista, que era mujeriego, que recibía chantajes por las cosas que hacía sin ningún tipo de cuidado. Estaban todos callados, protegiendo también a un hombre que no se lo merece. Por fortuna, caídos a venda. Pero ¿sabéis cuál es lo fundamental de todo esto? Pues que nace de la cuestión de una jefatura del Estado que no se vota. Porque si el jefe del Estado fuese votado, a este tipo le habrían durado dos días los escándalos. Porque se le habría pillado, habría sido interés público, y la gente le habría dejado de votar. Punto. Pero como no se le votaba, como era inviolable, y como estaba todo el Estado al servicio de su protección, pues entonces podía hacer lo que le diese la real gana. ¿Y esto es una cosa que se va a acabar? Hombre, pues no lo sé. Pues que yo tampoco quiero que sea cuestión de no, el rey de ahora es muy sensato, no tiene nada que ver con su padre, etcétera, etcétera. Es que me da igual. Lo preocupante aquí es un sistema que permita que este tipo de cosas ocurran y que tengan que ser tapadas con dinero público. O sea, me da igual si es mejor o peor Felipe VI. Lo que no quiero es que haya una institución que permita que estas cosas puedan ocurrir si llega una determinada persona rara, como en este caso Juan Carlos I, al frente de la jefatura del Estado, que recordemos que simplemente se hereda, no se vota. Yo lo que quiero es que se sepa cómo es él. Es que en aquel momento se le protegía muchísimo. Se le protegía muchísimo. La gente se entere de cómo es él. Si él se merece estar donde está. Si su familia se merece estar donde está. Y se cree que es la prepotencia y que con el poder puede chafarnos el cuello a todos y a este país. A mí, a María García, García, me nací en total a un día y que se vino aquí y tuvo la mala suerte de atropezarse con ese hombre en su camino. No lo va a conseguir porque yo voy a morirme. A mí me van a matar, pero me van a matar por la cabeza muy alta. Y sabiendo el mundo entero, a qué persona me he enfrentado y con qué persona he estado y qué persona he engañado a este país y qué persona ha engañado a este mundo, que es el rey. Él está en tiembla conmigo porque no lo ha sido nunca. Pero si tengo que serla, como culpa voy a ser la más cara del mundo. Porque le puede costar todo. La corona. Le puede costar el impuesto que tiene. Y que no. Le puede costar todo. Le puede costar la corona. Bueno, al final no le costó nada. La corona le costó... Bueno, pues cosas parecidas, ¿eh? También irse a Botsuana con María... María Corine, va a decir. Con Corina Larsen, perdón. A cazar elefantes mientras España hasta subiera una crisis. Volvió aquí y empezó a decir lo siento mucho, me he equivocado. La primera vez que disculpaba públicamente porque habrían pillado en una. En una que ya no le pudieron defender ni proteger más. Pero ¿cuántas tenía antes? Pues ya lo estáis escuchando, unas cuantas. No sé jamás que le tengo miedo. Acabarás mal. Al ir en atrás. Porque es lo que has pretendido durante mucho tiempo. Pero no te olvides que has estado mucho tiempo unido a mí. Y esa muerte siempre la ha perdido a ti. Y tú unido a mí. Y esa unión jamás será a desaparecer. Y no te olvides de esto. Y nunca es conmigo. Y la única que se me sentía que voy a ir a es que cuando te hagas conmigo no nos van a entrar. Madre mía. Vaya audios. Pero no son los únicos que hay. También hay, por ejemplo, aquí. Comparte. Este creo que lo han puesto. Mira, también es de OK Diario. Este lo comparte aquí Fonsi Loaiza en su Twitter. Y dice así. Me río de Alfonso Armada. ¿Alfonso Armada quién? Alfonso Armada, el golpista del 23F que después fue indultado por Felipe González a cambio del silencio sobre la participación de Juan Carlos I. Sea secreto de Estado hasta el 2031. Vamos a ver qué decía en conversación también con Bárbara Rey el rey Juan Carlos I de Alfonso Armada. Habéis escuchado, se escucha un poco mal, pero para eso están los útulos porque son audios tener en cuenta que están grabando sin que lo supiese el rey Juan Carlos. Pero está hablando del señor Alfonso Armada y dice nada, que se fue a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. ¿A qué se refiere el rey Juan Carlos? Que el señor Alfonso Armada golpista del 23F se fue por allí después de ser indultado y jamás dijo una palabra. Aquel indulto no le preocupó tanto a la derecha. Como el de los independentistas catalanes. Jamás ha dicho una palabra. ¿De qué podía haber dicho? Palabras. Es que resulta que el rey Juan Carlos sabía algo más de lo que nos dijo. Es que resulta que igual no fue el defensor y el último garante de la democracia sino que el tipo sabía lo que iba a pasar. El 23F simplemente fue una construcción para darle prestigio o una cosa de la que simplemente en el último momento se bajó porque consideró que no podía triunfar. Jamás ha dicho una palabra. Estaría bien saber de qué iba esto. Pero como nos tratan a los españoles como si no fuésemos mayores de edad ya y como si no pudiéramos conocer la historia de nuestro país que hace ya 40 años carajo. Que hace ya 40 años que ocurrió todo eso como para todavía no poder saber la verdad. Bueno, pues nos tenemos que ir enterando por este tipo de audios que insisto aquí ha difundido que hay diario audios que le grabó en secreto Bárbara Rey. Ahora, claro, escuchar este tipo de mensajes de Ayuso alabando al rey de España diciendo que él no tiene nada de malo. Son hasta un poco sonrojantes. Y desde luego esos problemas actuales bien con Hacienda bien con Justicia para empezar ya los ha ido pagando con disculpas y también con una abdicación y a partir de ahí todos somos iguales ante la ley. Y desde luego esos problemas... En fin, que él ya lo ha ido pagando de sobra. ¿Cómo lo ha pagado? Con disculpas y teniendo que abdicar. Y a partir de ahí todos iguales ante la ley ya. El que era inviolable, el que hacía todas estas cosas que hemos escuchado ahora gente del ejército diciendo que era un cachondeo eso. Hemos escuchado a Bárbara Rey también diciendo que está harta de protegerlo pero aquí Ayuso dice que sus problemas con Hacienda y con la Justicia ya los ha pagado con disculpas. Oye, ojalá fuese tan sencillo. Ojalá fuese tan sencillo para su propio novio, ¿no? Ojalá su propio novio pudiese haberse plantado ahí delante de todo y haber dicho lo siento, es verdad que defraude 350.000 euros. ¿Me perdonáis? Bueno, pues así por lo general las cosas no se solucionan. No se solucionan. Por lo tanto, sobre todo las cosas que tienen que ver con crímenes fiscales o que tienen que ver con cosas penales. Ay, lo siento, me habéis pillado. Oye, pues no. Y un jefe del Estado tampoco le debería servir simplemente con irse de rositas diciendo ay, disculpas. ¿No? ¿No? Somos iguales ante la ley. Ya, por supuesto. Bueno, y vamos a ver algunas de las cosas que están avisando que pueden salir los próximos días. De esas imágenes y de esos audios hay copias tantas como de las fotografías. Audios que hemos podido escuchar algunos donde efectivamente ella habla de temas políticos y donde ella habla de temas personales referentes a miembros de la familia de don Juan Carlos. Donde don Juan Carlos se despacha hablando de la reina Sofía y de sus propias hijas. Ese material ya está a la venta. Si se va a cerrar la operación o no lo desconozco. Hay una parte que es la parte grabada por los servicios secretos y hay otra parte grabada por Bárbara Rey y en esa parte que hay copias por todos los sitios lo delicado es lo que se habla y lo delicado es que eso ya está a la venta. Y seguramente no han salido todas las cosas. De momento así más político se lo hemos escuchado hablar de Alfonso Armada que ha estado callado. Porque ahora hay audios hablando de Felipe González hay audios hablando de Aznar hay bastante cosa. Lo que quedaría por conocer ya no solo serían solo fotos sino también vídeos y audios que se habrían grabado tanto en el dormitorio de esa vivienda es que es fuertísimo esto. Lo que se desconoce o nosotros desconocemos es realmente qué imágenes se pueden ver en esas dos estancias insisto ya dentro de la casa y el contenido también de las conversaciones. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué material quedaría por ver la luz? A ver las fotos que hemos visto estos días son las fotos de ese primer chantaje como lo denominaba la inteligencia española del año 94. Estos vídeos en el dormitorio y en el salón tres cámaras son del año 97 un segundo intento de Bárbara Rey de conseguir dinero lo consiguió a base de haber grabado al rey Juan. ¿De dinero de quién? De dinero público de los impuestos de los españoles que le pagaba el servicio secreto a cambio de no sacar las fotografías que le habían hecho al tonto del jefe del estado porque casi al tonto del jefe del estado y tenía que ir detrás cambiándole el pañal al servicio secreto español pagando con dinero público este tipo de chantajes. Se supone que son imágenes grabadas en vídeo en su dormitorio y en el salón de su casa y por las que el estado en su conjunto pactó para evitar que se divulgasen o difundiesen 600 millones de pesetas. Tuve un gesto con ella le toqué un pecho ¿Qué pasa? Que a los pocos días a los pocos días un fotógrafo llama a Zarzuela y dice 100.000 dólares y empieza el lío y ahí es cuando el rey llama al jefe del tesito y le dice y Maglano le responde es un chantaje majestad todos quietos y se pone a trabajar. ¿Qué es ponerse a trabajar? Pagar dinero 25 millones de pesetas que según Maglano se pagaron a Bárbara Rey y propiciar a través del jefe de gabinete del presidente del gobierno o sea entra aquí también el gobierno de Felipe González conseguirle contratos en radio y televisión pero es sorprendente como el rey confunde el dinero del estado con el dinero propio porque esto no lo paga es claro y luego está el segundo chantaje que es en el 97 ahí lo que hay son como decía antes grabaciones en la casa de ella en el dormitorio y en el salón tres cámaras si no me equivoco tres grabaciones cuando se ponen en contacto con Zarzuela se resuelve el asunto de la siguiente manera le vamos a pagar 600 millones de pesetas que barbaridad el 7 que para la gente que no sepa lo que son las pesetas porque hay mucho espectador joven es una pasta mucho dinero y como se le paga una primera cuota de 100 millones de pesetas y 10 cuotas más de 50 a lo largo de 10 años en cómodos plazos en cómodos plazos ese chantaje empieza con Felipe González bajo el mandato de Felipe González sigue con Aznar y se supone que termina con Zapatero ahí el responsable del CNI era Alberto Saiz que dice que él claramente lo cortó cerró el grifo sí había un chantaje ahí sobre sobre la mesa y y no de dinero público pero bueno se estaban haciendo determinadas acciones en favor de un chantaje que duró décadas con dicha persona con el gobierno de González con el gobierno de Aznar pues algún contrato de trabajo alguna publicidad o alguna cosa de estas yo lo que me encontré fue una situación totalmente insostenible yo creo que el CNI no estaba para estas cosas cerramos aquí el capítulo y el asunto acabó sin más o sea punto final y ojo como se refiere Alberto Saiz al origen de los pagos que recibió la susodicha tú dices que en el argot de los espías era la pariente la pariente bárbara rey el rey pues la pariente la pariente puedo decir hasta donde yo sé lo que yo puedo decir que el CNI nunca salió bajo mi conocimiento y eso no salió dinero público del CNI para las manos de esta señora salía de donantes pudo haber salido de donantes externos amigos del rey eran donantes externos donantes externos lo que os decía antes es un empresario que por lo que sea te deja dinerito a cambio de qué porque es tonto el empresario pues no el empresario daba ese pago y después se lo cobraba por otro lado favores reuniones comisiones bueno pues ya los conocemos lo que cómo funcionaba el rey cómo funcionaba el rey con toda la corte que tenía a su alrededor y si tenía muchos amigos empresarios era porque esos empresarios sacaban tajada de ser buenos amigos del rey pero por supuesto también hubo en principio según han dicho otros testigos pagos por parte del estado es decir con dinero público para cubrir este tipo de chantajes o sea por eso precisamente es que no entiendo un poco contradictorio ¿no? porque este que fue jefe del CNI decía yo dije que se cortaba eso se cortaba los pagos hombre pues entonces significa que sí que habría pagos desde lo público ¿no? en fin que todos estos audios que han salido sorprenden a alguien no pero por primera vez estamos viéndolo blanco y en botella lo que ocurría lo que mucha gente sabía que ocurría pero nadie se había atrevido a desvelar manda narices que ya hemos tenido que esperar casi hasta 2025 para conocerlo pero bueno mejor mejor tarde que nunca y esperaos que todavía seguramente quedan que que se descubran todavía más cosas en cualquier caso para mí esto no solamente deslegitima la imagen del rey Juan Carlos sino el de una institución que se ha construido de manera opaca y completamente ajena a cualquier tipo de actitud democrática que tiene que ver con el voto de los españoles pero bueno en fin no sé cuántas veces habrá que repetir esto lo opaco es la institución no solamente la persona me gustaría leerse en los comentarios saber qué es lo que opináis de esto seguramente habéis escuchado cosas durante muchos años de esto pero nunca se había visto tan claro tan explícito con tanta gente hablando al mismo tiempo os leo en los comentarios para ver vuestra opinión y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias!